¿Qué pasa con el COVID-19? Con un 12,8%, una caída que se concentra entre 2014 y 2019. Los 10 países peor parados en 2020 serán España e Italia a la cabeza. Seguidos de Francia, México, Reino Unido, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica y Alemania. Pero no solo eso, sino que la salida de la crisis no será lo rápida que se esperaba. El Fondo Monetario Internacional estima que en 2021, el crecimiento del PIB será del 6,3%, por lo que la reactivación económica tras la pandemia del coronavirus no será para nada rápida, sino que se necesitarán varios años para recuperar lo pérdido. El FMI ya avisa de que la crisis será la mayor de todas, una crisis como ninguna otra, dice. La pandemia de COVID-19 empujó a las economías a una gran reclusión, que ayudó a contener el virus y salvar vidas, pero también provocó la peor recesión desde la Gran Depresión, explica el jefe del FMI, Gita Gopinat. Por primera vez se prevé que todas las regiones registren una contracción de la actividad en 2020, aunque el FMI señala que existen importantes diferencias entre las distintas economías como reflejo de la evolución de la pandemia, y de la eficacia de las medidas de contención. Ahí es donde falla España. La tardía reacción del gobierno de Pedro Sánchez ha condenado económicamente a España. Tampoco ayuda la poca confianza que transmite su ejecutivo a los inversores extranjeros.